Ella es hija de Rodrigo Santiago y Yudi Esperanza Gregorio, allá se habla el Pocomami español, nos referimos a San Pedro Pinula, la tierra del sombrero de palma y del idioma Pocomami. La palabra pinula es un término extraído del idioma pipí que significa pinón, del vocablo pinul que quiere decir harina de haba o de maíz y a que significa agua o río. El municipio fue fundado por la asamblea el 27 de agosto de 1836, también se había formado parte del distrito 40 de Chiquimula, pero al dividirse el departamento de Mita, como era antes, pasó a formar parte de Jalapa, cuando fue creado el departamento el 24 de noviembre del año de 1873. Bueno, así tan rápido que nos fuimos de Jalapa, saludando a los Pocomames, y entonces tenemos que atravesarnos unas... Respetada concurrencia, reciban un atento saludo. Se entiende por territorio ancestral, el espacio geográfico en donde se representan la cultura ancestral. Les va a mí un honor y ser tierras ancestrales de los territorios culturales. En el departamento de Jalapa, los distintos pueblos que lo habitan se han organizado en diferentes situaciones para expresar su sentir a través de las consultas comunitarias. Asimismo, dando a conocer su cultura ancestral. Las mujeres indígenas en los territorios ancestrales es la mayoría de los participantes, asimismo de los territorios ancestrales. Gracias. La vida comunitaria nos enseña a nosotros que debemos de estar vigilantes y procurar el bien común de todos los vecinos, hermanos y comunitarios. Dejamos el departamento de Jalapa y nos vamos a la...